Más del avión, ¡vamos! ¡Dale! Y llegamos a Guatemala y aquí llueve, hace 14 grados. Y vamos con una noticia de Guatemala. Portillo podría terminar su condena en un cárcel militar guatemalteco. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue sentenciado en una corte de New York y cumple una condena de 5 años y 10 meses por haber recibido 2 millones y medio de dólares del gobierno de Taiwán como parte de un soborno. Portillo, que se encuentra detenido en la prisión de Littleton, en Colorado, podría terminar su condena en Guatemala en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Lo confirmó el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el lunes pasado, al concluir un acto e indicó que la embajada de Estados Unidos lo había contactado de manera extraoficial. Dijo Pérez Molina, nos preguntaron si Portillo podría terminar en el país su condena y dijimos que sí. Pérez Molina descartó que él haya tenido influencia política para trasladar a Portillo al país y dijo nosotros no influimos en el traslado de los presos de aquí, menos vamos a estar influyendo en el traslado de los presos de Estados Unidos. Y muy molesto expresó, la decisión es de Estados Unidos. Nos consultaron, nosotros dijimos que sí y basta. ¿Por qué se habrá enojado tanto? Y ahora vamos con la música, la música del Guatemala y escuchamos a la Orquesta Casablanca y sube la mano para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y llegamos a San Juan de Puerto Rico! Hace 17 grados y hay sol. Y vamos con la noticia de Puerto Rico. El jefe de policía exige certificados médicos tras un ausenteísmo masivo. Según las cifras suministradas, el viernes pasado faltaron 257 oficiales a su trabajo. El sábado 293 y el domingo el número llegó a 315. Todo siempre alegando razones de salud. En consecuencia, el superintendente de policía, José Caldero López, ordenó el lunes a la tarde a sus comandantes de área exigirle a los oficiales ausentes de presentar un certificado médico. Caldero López subrayó que este fin de semana se han registrado 14 muertes violentas en el país. Por eso mismo, estos oficiales deben probar que estaban enfermos. El área policíaca más afectada fue la de Acerivo, que es un municipio que está en la parte norte sobre el océano Atlántico. Faltaron 60 oficiales. Y a pesar de las 865 ausencias del fin de semana, Caldero rechazó la idea que se puede interpretar como un movimiento de brazos caídos de parte de los oficiales. No lo veo así, puntualizó. Iniciamos el viernes un plan de trabajo con 3.000 hombres y si faltan 300, no es significativo. Aunque yo querría que ninguno estuviese ausente. Y ahora vamos con la música de Puerto Rico y escuchamos a Domingo Quiñones que le ha hecho un homenaje a los cuatro grandes de Liverpool. A los cuatro grandes que revolucionaron la música del mundo. A los Beatles y el tema de Lennon y McCartney. Day Tripper. Vamos para vos. Domingo Quiñones Got every reason For taking the easy way out Got every reason For taking the easy way out now She was a day tripper She was a day tripper One way ticket Yeah It took me so long To find out And I found out She was a day tripper She was a day tripper She was a day tripper One way ticket Yeah She was a day tripper She was a day tripper To find out And I found out Tried to please her She only played She only played one night She only played one night stand Tried to please her She only played one night stands She was a day tripper A Sunday driver Yeah It took me so long To find out And I found out She was a day tripper Música Esta mujer ahora si quiere Interponerse a mi modo Pero por esa razón Yo la quiero, yo la adoro Tú dominas mis sentidos Y por ti me vuelvo loco Escucha lo que te digo Es que tú tienes de todito un poco De todito un poco Música Excitan mi alma entera Te canto con sentimiento Porque yo quiero que tú me quieras Yo morena Estás como el guaguancó Guaguancó de tiempo España Y ahora te digo yo Que si te pones mejor te me dañas Alemania Música 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 No vamos a subir, oh, 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 solo otra noche más Era Domingo Quiñones y su homenaje a los Beatles y Day Tripper, vacación de un día Lo denso que está tomando, ah, piña colada, muy bien Vamos que tenemos que tomar el avión, dale